Citamos a su santidad Inocencio III. Carta ya de Universos Fidales. Hacerlo, sino que. También es necesario justificar su misión por el poder de los milagros o por algún testimonio de la Escritura. Y además, por tanto, no debemos creer al que dice ser enviado de Dios sin haber recibido una misión de los hombres, si no produce a su favor algún testimonio de las Escrituras, o si no obra algún milagro. Fin de la cita. Citamos a su santidad Benedicto 14. Virtud heroica. 3.192. Las acciones humanas son de dos tipos, dice el Cardenal Cayetano, uno de los cuales se relaciona a tareas públicas, y especialmente a tareas eclesiásticas, como predicar, celebrar la misa, pronunciar decisiones judiciales y cosas por el estilo, con respecto a estas, la cuestión está definida en el Derecho Canónico, capítulo, cumex injuncto, cita de Hereticis, donde se dice que ningún crédito debe darse públicamente a quien dice ha recibido invisiblemente de parte de Dios una misiona. Menos que lo confirme por medio de un milagro o un testimonio especial de las Sagradas Escrituras. La otra clase de acciones humanas son las de personas privadas, y hablando de ellas, distingue entre un profeta que las ordena o aconseja, según las leyes universales de la Iglesia, y un profeta que hace lo mismo sin referencia a esas leyes. En el primer caso, cada hombre puede abundar en su propio sentido de dirigir o no sus acciones según la voluntad del profeta. En el segundo caso, el profeta es no ser escuchado. Fin de la cita